En el tema de educación, desgraciadamente no andamos bien. Es un asunto multifactorial que tiene que ver, por supuesto, con la pandemia. Eso es uno de los factores principales. Pero a decir de la prueba PISA, los estudiantes mexicanos retrocedieron dos décadas en los avances que se habían logrado en matemáticas. Pero vamos a explicar primero qué es la prueba PISA y cómo ha salido evaluado en nuestro país. La prueba lleva el nombre de PISA, por sus siglas en inglés, del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos. Se trata de un proyecto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, para evaluar la formación de los alumnos cuando llegan los 15 años. Busca ofrecer información detallada que le permita a los propios países adoptar decisiones que son necesarias para poder mejorar los niveles educativos y se hace cada tres años. El examen cubre las áreas de lectura, de matemáticas y de ciencia, precisamente, que está diseñado para conocer las habilidades, la pericia y las aptitudes de los propios chavos. Para analizar y resolver problemas, para manejar información, para enfrentar situaciones que se les pueden presentar durante la vida adulta y que requieren ciertas habilidades. En esta ocasión se evaluó a casi 700 mil estudiantes de 15 años en 81 países, miembros de la OCDE y economías asociadas. Cabe destacar que, a decir del organismo, la disminución del rendimiento no es solo la pandemia de COVID-19, ya que la caída de las puntuaciones en lectura, ciencias y matemáticas ya era evidente desde el 2018. Los estudiantes en México obtuvieron puntuaciones inferiores al promedio de la OCDE en matemáticas, en lectura y en ciencias. De acuerdo con los resultados, nuestro país, el 34% de los alumnos alcanzó al menos el nivel 2 de competencia en matemáticas, cuando el promedio de los países de la OCDE es del 69%. México logró 395 puntos en matemáticas, lo que implica que retrocedió 14 respecto a la última prueba, ya que en el 2018 en esta asignatura se hubieron obtenido 409. Vamos ahora a la lectura. Alrededor del 53% de los estudiantes alcanzó el nivel 2 o superior y el promedio de la OCDE es el 74%. Esto como mínimo, estos estudiantes pueden identificar la idea principal de un texto de extensión moderada. En ciencias, alrededor del 49% de los estudiantes alcanzaron el nivel 2 o más superior en ciencias, cuando el promedio de la OCDE es el 76%. Como mínimo, estos estudiantes pueden reconocer la explicación correcta de fenómenos científicos familiares. Ahora, en matemáticas, la región de Latinoamérica está ubicada en la mitad de la tabla para bajo nivel global. Los países mejor ranqueados son Chile y Uruguay, pero aparecen por debajo de la media dentro de los 81 países participantes y México está inmediatamente después de ellos y el último lugar, como aquí lo puede ver, es Paraguay. Finalmente, otro aspecto importante en México, el 22% de los estudiantes reportaron no sentirse seguros en su camino a la escuela. El 7% informó no sentirse a salvo en sus aulas y el 11% de los estudiantes aseguró que no se sentían seguros en otros lugares de la escuela, como los pasillos, la cafetería o los baños. Aquí también México entrega resultados por debajo de la media en cuanto a seguridad se refiere.